La razón principal de comenzar en esta tesis doctoral, lógicamente, es debido a dos faltos. Primero, intentar resolver una necesidad de un mercado y segundo, unirlo a una excelencia tecnológica. Imaginemos ahora mismo lo que es la evolución de la web 2.0. Es decir, todo el mundo conoce lo que ha supuesto las redes sociales, pero ¿qué hay más allá de las redes sociales? Las redes sociales van a evolucionar hacia el concepto de la web 3.0, que es una conexión inteligente de los contenidos que se suben. Es decir, todo el mundo conoce YouTube, LinkedIn, Facebook y ahí suben fotos, fotografías o vídeos. El siguiente paso es, ¿cómo podemos conectar de manera inteligente ese contenido? Bueno, mi tesis doctoral se engloba en ese marco. Dotar a las organizaciones de un medio para que suban su conocimiento, sus experiencias, y una vez que suban ese conocimiento, esas experiencias a la nube, a Internet, ese conocimiento se conecte de una manera inteligente y sirva de referencia a otras empresas. Una vez definido eso, yo desarrollé una herramienta que con todas esas reglas de negocio definidas por las empresas, se interpreta ese lenguaje natural, lo permite comparar, y fruto de esa comparación surge un modelo. ¿Qué surge un modelo? A través de las múltiples coincidencias. Partimos de la base. Si imaginamos que esto se pone en round computing, pues sería, si siete empresas tienen unas buenas prácticas determinadas, eso sería el resultado del modelo, y no otras prácticas que no tuvieran tantas coincidencias. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios para las empresas son, por un lado, permitir aprender de otras experiencias de colaboración, segundo, visionar en ese modelo otras formas de colaborar que podrían visualizar complementariedad entre empresas, y podrían surgir nuevas colaboraciones, mejorar sus procesos colaborativos, y sobre todo, un punto importante, este modelo evoluciona con el tiempo. Es decir, lo que hoy puede ser una buena práctica, mañana quizás no lo sea. Debido al proceso de comparación y a esa conexión inteligente de esa información, pues se permite que lo que hoy puede ser una buena práctica, mañana no lo sea. Hay estudios de Gartner y de IDC, donde dicen que la siguiente revolución va a ser la colaboración en masa. Hay estudios, inclusive, que han cuantificado en ROI el beneficio de las redes sociales en el mundo de los negocios, concretamente. ¿Qué queremos? ¿Cazar un venado o tener una granja? Yo soy de los de tener una granja. Que lo que se haga tenga impacto real en la industria. Y juntar lo que es el conocimiento de mercado con la excelencia tecnológica, que muchas veces, quizás, pueda haber pequeños hándicaps en alguno u otro, intentarse lo más completo posible en el mismo. ¡Gracias!